hola ricos bienvenidos a un nuevo vídeo y evito vamos a ríos pasa con el niño bueno pasamos pues mira ya apúrate corre aquí hay que parar bien las patas porque no nos va a dejar los dientes amigos miren aquí en la selva amazónica y mi sobrino lleva las pelotas pensando que hay cancha y me manda con el palo ay yei apúrate chele mira abajo agárame al niño bien apúrate chele agarra bien las gelatinas que la va aportando me manda preguntando por una tía quiere ir a ver a la chele pero es chele pero que vean nuestros amigos ahí el paisaje ¿Qué pasó, Chele? ¿A dónde, vos? No la veo Es la de la suerte, Chele Es la de la suerte, porque hemos venido acá Ay, amigo, ¿te pararon bien los pies aquí? Amor, mira Amor, mire para abajo Que se va a caer Tiene un montón de palitos Es que ando tomando video, rica Cuando subamos ya, ya cuando subamos ya Ahí nos tomamos fotos ¿Qué pasó, Chele? Ey, Chele, tenemos años Espérate, mi amor aquí viene en el camino Este, Chele, deja de decir malas palabras Chele Ya aquí ya quedo en video Chele, mira para abajo No voy a parar las patas Ay Ay, escuché los pajaritos Aquí cuando llueve Aquí ya pasa la gran corriente Ahorita como estamos en verano Pues no se ve tanto Miren ahí el niño Hasta donde ha llegado el cantón Como le vuelvo a repetir Cantón no es palabra despectiva Así se ve, dice en El Salvador Y en el campo Cantón, cantóncito Mira, aquí hay mandarinas ¿De dónde está el palo? Ahí está el palo Amigos, las mandarinas Vamos a cortar allá Vamos Miren, aquí está el palo de mandarinas Y me subí acá Y ahora no sé cómo No voy a bajar a mí Espérate Chele Agárrame Miren qué bonito Aquí pasa todavía el río Amigos Amigos No creen que estamos acá Y este es agua natural Ricos Miren qué belleza Esta es una belleza espectacular Miren Chele No hombre Chele Regresen a sus orígenes Chele Salgan de la ciudad Chele Miren allá andan chimbolos Ay, miren hasta el mariposo Qué bonito está Ay, qué bonito Miren, aquí sí Sería bonito Que hicieran ya el camino No, pero es que Este está perfecto Y aquí traje un churro Y gracias a Ay, qué lindo está acá Y está lleno de mariposas Miren, amigos Este video Yo lo voy a disfrutar Mucho en el futuro Miren, aquí ya hay pozos Hoy pasamos Pero ahorita vamos Ya acá Sí Qué bonito No, pero no hay desperdicia Porque también las plantas Se alimentan de ellas Wow Ya llegamos Ya aquí cuando es invierno Pues ya es diferente Llegamos al río Chele Chele, buen niño Chele, llegamos al río Uy Llegamos en la pata, mira Ay, Chele Y aquí llegamos al río Miren Miren, ahí hay pozos Llegamos ¿Te vas a bañar? Sí, pero Es que aquí es con el Con guacal Con guacalito Yo me acuerdo Que aquí era más grande Miren, ahí hay pozos De agua natural Es que ahorita Como es verano Ya vamos al otro Ya sería agua Sí Sí, es que Gracias a mí Que nos vamos a parquear Bien los pies Ella está chimbolos Ahí acá Mira Ahí andan un montón De chimbolitos Mira Ay, estaba Que chimbolos Ese es hombre Mira Son pescaditos O son sapos No sé Son sapos Muy ricos Hasta aquí el video Dale like Suscríbete Y comenta Nos vemos la próxima Adiós